La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se adjudicó a las alcaldías de los 153 municipios del país, según un segundo informe del Consejo Supremo Electoral, después que este domingo 6 de noviembre se realizaron unas cuestionadas votaciones municipales, que no contaron con partidos opositores y hubo escasa participación ciudadana. Unos 3.7 millones de nicaragüenses estaban convocados a estas votaciones, en las que solo participaron el Frente Sandinista y las agrupaciones políticas colaboracionistas de la dictadura, el Partido Liberal Constitucionalista, la Alianza por la República APRE, la Alianza Liberal Nicaragüense ALN, el Partido Liberal Independiente, Pli y Yatama. Estas son las primeras votaciones municipales desde la brutal represión y masacre contra las protestas ciudadanas de la rebelión de abril del 2018. El régimen orteguista ha impuesto un estado policial de facto, con más de 200 presos políticos, y ha cancelado la personería jurídica de tres partidos opositores. El Frente Sandinista llegó a estas votaciones con el control de 141 alcaldías, de las que 135 les fueron asignadas por el Consejo Supremo Electoral en 2017, y otras seis fueron tomadas por la fuerza en octubre de 2020 y julio de 2022. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas aseguró que hubo abstencionismo del 82.7% en las votaciones municipales de este domingo, superando el 81.5% registrado por esta misma organización en las elecciones generales del 2021. Ligia Gómez, vocera del Observatorio Electoral, detalló que la información fue calculada con base a los datos recibidos de 366 centros de votación de toda Nicaragua, donde la participación ciudadana alcanzó un 17.3%. Los porcentajes tienen un margen de error del 5% y un nivel de confianza de 95, según Urnas Abiertas, una organización compuesta por un grupo de expertos multidisciplinarios y voluntarios. El Frente Sandinista ejerció un control férreo entre los trabajadores del Estado, que se extendió también a sus familiares, a quienes obligaron a tomarse fotos con el dedo manchado de tinta indeleble para probar que habían ido a votar, denunció el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. Esta organización registró el trabajo de las estructuras del Frente Sandinista y las instituciones estatales para asegurarse que no solo los trabajadores del Estado sino también otros ciudadanos asistieran a las juntas receptoras de voto en su intento de legitimar la farsa electoral. Urnas Abiertas también denunció que a ciudadanos identificados como opositores por el régimen no se les permitió ejercer su derecho al voto, a algunos impidiéndoles ingresar a los centros de votación y a otros no les dejaron salir de sus casas. Además, corroboraron la detención de 17 personas en el contexto electoral. Lea toda nuestra cobertura sobre las votaciones municipales de este domingo en nuestro sitio web confidencial.digital. Guillermo Rochú Tablada, uno de los grandes poetas y maestros en la historia de Nicaragua, murió a sus 96 años este domingo 6 de noviembre en su natal Juigal, Pachontales, informó su familia en un comunicado. Rochú Tablada es recordado como un intelectual generoso que dejó huella en generaciones de estudiantes, tanto como director del Instituto Nacional de Chontales José Fatoledo de Aguerri entre 1949 y 1953 y ocupando el mismo cargo en el Instituto Nacional Central Miguel Ramírez Goyena en Managua entre 1953 y 1958. Fue autor de cinco libros de poesía, en 2010 recibió el Premio Nacional de Magisterio Luisa Mercado y ese mismo año fue reconocido con el doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, te recomendamos la más reciente entrega de las noticias satíricas en la última mirada news con Juan Carlos Sampié, titulada la confesión de William Grisby y el diálogo del Cardenal Bremes. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.